Mi nombre es Diego, todos me conocen como Hidrox, soy diseñador gráfico, ilustrador y artista urbano. El principal reto para realizar la obra, la altura. Para mí el deporte es muy importante. Cuando hacemos ese tipo de trabajo es totalmente físico. Tienes que mover tu cuerpo, tienes que coordinarlo, tienes que tener condición. Creo que la principal característica de mi trabajo es el movimiento. La inspiración, la intención del mural en sí es ese conjunto de dos países, tanto Francia como México, fusionando elementos que representan cada cultura y que mueven a las personas de ambos países. Vamos a cambiar el entorno en donde se encuentra la gente. Al estar como yendo al trabajo, yendo a la escuela, la gente que vive ahí en el mismo edificio. A lo mejor a mí me pasó algo, pero paso y digo, mira, qué buena pieza. Y por ese segundo es lo que realmente a mí me interesa y me llena demasiado. Gracias. Gracias.